En la artística tradicional entonces, el carpintero, el técnico, pero no todavía considerado artista, tomaba una madera y sabía perfectamente cómo cortarla, sabía su resistencia, sabía el tiempo que iba a usar para secarse, y la hacía con mucha precisión. Y era una bella mesa, pero él estaba haciendo una mesa, pero no estaba haciendo una obra de arte. En cambio ahora, se toma la mesa y se hace sobre todo una mercancía para el mercado, donde va a competir con otras mesas. Y de ahí entonces que ahora se utiliza la estética. Y entonces ya no es el carpintero tradicional, sino que es un diseñador que con su regla y su lápiz y su compás y su computadora, piensa la forma de una mesa, novedosa, interesante, resistente y útil para ciertas funciones. La toma como una obra de arte, pero una obra de arte útil. Y útil en la misma, diría yo, importancia que su belleza. Y de ahí entonces se produce una especie de estetización de la producción de las mercancías para el mercado. Pero con una prioridad de la economía sobre la estética. Pero digo, hay además una segunda determinación de la economía sobre lo estético. Es claro, los artistas que desde el renacimiento italiano comienzan a cobrar una cierta autonomía de los técnicos. Y ya el carpintero se hace un artista. Y el que pinta un cuadro para una iglesia porque le piden un motivo bíblico para que la gente lo entienda en la edad media, que a veces no se sabe quién lo hizo, un vitral. Ahora ya es una persona de una escuela artística que adquiere el significado de una profesión. Sería lo que Hegel llama una actividad artística abstracta. Porque no es concreta en el sentido de un oficio, sino realmente de alguien especialista en objetivar aquello que en su interior lleva el artista y que lo concibe como creación de arte. Y entonces, en este caso, hay una segunda intervención de la economía. Es que el artista debe vivir. Y entonces, como el médico y otros oficios que eran tradicionales, de otra manera organizados, la obra de arte adquiere valor de cambio. Y entonces, vendida también en el mercado, según el prestigio que ha adquirido su autor, que ciertamente pondrá su nombre. En la tradición, el artesano no pone nombre. Es una producción comunitaria. Ahora está personalizada y tiene un valor de cambio. Y entonces, es cuando de pronto, un picazo vale millones de dólares, que ya es un negocio interno, al campo artístico, pero un campo artístico también, que se mide por su valor en dinero. Y es otra determinación del arte que habría que analizar de otra manera. Pero, no yéndonos a los extremos de sus derivaciones corruptivas o destituyentes de la dignidad del arte, el arte ciertamente agrega a la vida cotidiana una significación humana muy profunda. Va humanizando la naturaleza. Somos en realidad naturaleza que produjo por la evolución el ser humano. Y a su vez, el ser humano crea la cultura, que ya no es lo natural. Y luego, culturaliza la naturaleza. Y la va transformando en una naturaleza donde se incentiva la belleza. Y entonces, claro, no es lo mismo un paisaje agreste que un pasaje cultivado o un jardín japonés o un jardín como Versalles. Claro que, al hacer algo tan racional como Versalles, que tiene sendas, caminos perfectamente trazados con estatuas y pasto y árboles, se le ha roto a esa naturaleza su agreste naturalidad. Una selva amazónica no es un jardín, pero es una selva tropical que tiene una riqueza inmensa y una belleza muy superior a Versalles para el que tiene ojos para ver. O es decir que a veces esa culturalización humana de lo económico también lleva a ciertos problemas que vamos a ver después como dominación y dominación a través de la estética que es un punto más avanzado de nuestra reflexión. podemos ver también la referencia entre la estética y la política porque la política que es la prudencia o la sabiduría en el uso de legado del poder en el caso de los representantes o en el uso del poder por parte de un pueblo también se reviste de belleza y más las grandes obras artísticas y las más grandes son las arquitectónicas de nuevo pero también la música y la pintura y la literatura y las artes en general hasta la gastronomía y la perfumaria y todas las que quieran tienen mucho que ver con la política cuando vemos una civilización del pasado nos preguntamos rápido cuáles son sus grandes obras y bueno si vamos a China encontramos a un palacio real en Pekín una enorme construcción arquitectónica donde el poder ha usado la estética para manifestar la soberanía de ese poder y al mismo tiempo suscitar el que lo contempla con cierto temor la fuerza de ese poder dominante porque lo que demuestra es el misterio del poder como fuerza cuando uno llega a la gran plaza de Pekín la plaza roja hay un enorme muro de más de 100 metros y como 20 metros de alto y una puerta chiquita y nada más un muro uno dice donde está el arte primero tiene un solo color rojo y luego una pequeña puerta y uno a la distancia 200 metros una enorme plaza ve ese muro y esa puertita ¿qué significa? es algo impresionante es de una simplicidad total pero es al mismo tiempo un muro está como cubriendo algo y uno enseguida se pregunta ¿qué habrá detrás? es como diciendo tú llegas hasta aquí atrás está el misterio y el misterio es el poder del soberano del emperador que el vulgo nunca ve porque es una concepción totalmente aristocrática hasta el 1912 de la monarquía china y bien al fin uno se decide y va a entrar por esa puertita que es grandísima pero de lejos parecía pequeña y entonces uno tiene que entrar y claro al entrar como que uno se achisca y entra una segunda plaza pero no es como la primera limpia sin nada si no hay dos grandes leones con unos jonos como si fuese unas flechas que tiene por por piel y por pelo pero no de una agresividad tremenda una boca fuerte y en una pata tiene una esfera y la otra la pone en el suelo los chinos sabían que la tierra era esférica desde mucho antes de Galileo y de Kepler como diciendo yo domino la tierra pero es un león que a uno le llama la atención y pasa uno entre los dos leones que es escultura y entra a un gran patio con una especie de riacho con puentes y la clásica arquitectura china con sus techos ondulados en formas no rectas que rodean esa plaza pero grandes edificios pero de un piso pero de gran belleza de nuevo porque están hechos muy bien y entonces otra puerta y uno pasa a la segunda puerta y un segundo patio que si consideramos el primero es el tercero y es más estrecho hay casas más lujosas hay más oro y hay otra puerta y se entra el cuarto espacio a medida que va entrando uno en eso que sólo podían entrar los príncipes o la aristocracia de las regiones dominadas por el imperio uno se va achicando y cuando al final llega si es que llega por ser un importante príncipe provinciano o una autoridad del imperio hecho ya una hormiguita llegaría en frente del emperador que abriría las puertas y lo recibiría a ese personaje que a medida que había pasado puertas y entrado a patios se iba achicando y llegaba como una pequeña hormiguita ante el poder esa arquitectura política era demostrar el poder y la necesaria obediencia del que allí llegaba ante el que tenía el poder era la utilización tremenda de la estética porque todo es bello y había unas esculturas hermosas al servicio del poder eso es la utilización política de la estética porque es bella pero tiene un significado es exactamente lo que hacía Goebbels que era un arquitecto y que programaba las grandes reuniones en Nuremberg de los nazis ante Hitler él dibujaba y hacía bocetos de todo el conjunto gran plaza con miles de militantes del partido nazi con uniforme que marchaban un compás al atardecer donde ponían reflectores que iluminaban el cielo y producía un hipnotismo en aquellos jóvenes que iban hacia el encuentro del conductor y con una música de Wagner con sus trompetas y entonces que sobrecogía y producía en la ícesis una emoción inconmensurable quedaban hipnotizados y cuando había toda esa teatralización por último aparecía ya Hitler y hablaba con sus gestos teatrales y de oratoria muy simple era todo un espectáculo estético de dominación de la voluntad increíble eso era la utilización de la estética en la política y claro que la estética era como estar en una ópera donde uno era actor el joven nazi que va a dar la vida por la patria matando judíos y al fin siendo derrotado y cuando Berlín ve sus ruinas destruidas en el 45 es una hecatombe porque de la belleza de esos actos celestiales ahora se veía la brutal fealdad de una ciudad destruida o es decir de lo que había sido bello y ahora era horrible y había que reconstruir un shock estético tremendo esa es la utilización política la estética a su extremo pero sigue siendo siempre utilizado cada vez más la estética en la política para mostrar el resplandor de la forma como decían los trajes de la realidad política como origen de una vida pero de una vida que el poder me da en realidad esa utilización dominadora era un fietechismo era la apariencia de vida que al fin traía la necropolítica la muerte otra cosa muy distinta es aquel que simplemente ejerce la política al nivel del pueblo con su vestimenta y humildad y entonces resplandece en él otro tipo o en ella otro tipo de belleza porque se ve el origen de mi vida común en manos de alguien que la sabe administrar entonces la política también toma y piensa en la escultura en realidad tuvo siempre dos finalidades o religiosa al comienzo que representaba los dioses Venus o en todas las culturas o los templos religiosos pero en realidad también lo político que era el arco de triunfos romanos o también todas esas grandes obras de todos los pueblos ahí incluido por supuesto y con suma esplendor los aztecas los mayas los incas claro que cuando vemos la gran arquitectura azteca tenía una significación política las pirámides pero intrínsecamente eran la expresión del mundo simbólico religioso era al mismo tiempo la comprensión del mundo entonces ahí era la expresión también de otro campo el de la sabiduría lo que uno alemán le llamaría la Weltanschauung la concepción del mundo y entonces en Oxitlan o aún más Teotihuacan es un verdadero texto simbólico de la conmovisión religiosa de los toltecas con sus dioses las grandes pirámides y toda una significación que hacía entrar en un mundo de comprensión de la existencia pero representado o presentado en obras de arte porque en esas obras de nuevo se experimentaba esas enormes pirámides como fuente de vida porque eran la veneración del sol y la luna y otros entes divino naturales que estaban en el origen de la vida y aún los sacrificios humanos se los sacrificaba al dios sol para que viviera de la vida de las víctimas y recibiéramos pues la vida que se simbolizaba o se realizaba de nuevo en una salida del sol cada mañana cuichilopostle a la que también un gallo canta y por eso entonces la gran arquitectura azteca era solar y solar porque el sol era el origen de la vida y el origen de lo que se llama la belleza y por eso entonces es necesario comprender la presencia de grandes obras políticas pero también de grandes obras religiosas porque vuelvo a repetir en la religión se cifraba la interpretación de la existencia colectiva del pueblo y en la humanidad todas las grandes culturas neolíticas daban mayor importancia que a la economía y la política a la religión que era la comprensión del mundo y entonces las grandes obras eran religiosas primero claro que al mismo tiempo manifestaban de los otros pueblos el poder político de un pueblo que podía representar tales obras arquitectónicas escultóricas de la belleza de su música de las representaciones pictóricas o en bajo relieve de los grandes acontecimientos de los dioses que es la utilización por la religión del mundo estético o de otra manera el mundo estético cruza el mundo espiritual creado por el ser humano que le da sentido de la vida y entonces como ya he repetido más de una vez las pirámides egipcias no son cualquier pirámide son una tumba que piensa en la resurrección de la carne o del muerto como un momento de la comprensión de la existencia de la existencia humana que nosotros podemos llamar existencia religiosa pero para los egipcios no era religiosa era de la existencia humana porque moriríamos y morimos eso es un hecho pero se los embalsamaba se los conservara y se los enterraba y con una enorme presencia de una pirámide para proteger sus restos esperando el retorno de la vida y paradójicamente es la vida en el fondo la estética y en el fondo la pirámide quiere decir que vemos nosotros como el campo estético atraviesa a todos los campos político económico religioso de la comprensión de la existencia y también claro de todas las tecnologías porque todos los instrumentos que usamos ya ahora están atravesados por el intento de belleza con distintos fines sea para aumentar el precio pero ya y definitivamente por su consistencia intrínseca de belleza se hace más bella la vida cotidiana y más feliz de tal manera que esto es un tema infinito porque no terminaríamos nunca como la estética atraviesa claro el comer y yo creo que es uno de los artes primeros pero comer supone destruir algo material con energía y introducirlo por la boca no tenemos otro lugar que es un lugar y esto mastica aquello y lo desherimos pero es atravesado por el campo estético porque gusta el apetito me produce la ansiedad del consumo de un alimento pero el alimento al ponerlo en mi boca y como he dicho muchas veces tocados por la saliva húmeda como agua o las papilas gustativas me gusta y eso es lo propio de lo bello y entonces hay un arte culinario no comemos producimos belleza al comer no vestimos producimos belleza en el vestido no aceptamos cualquier color olor inventamos maneras de no sentir el olor de los excrementos como se sentían en algunas ciudades antiguas y a su vez inventaron los egipcios y muchos otros pueblos el perfume para sentir algo más de perfume de lo que de por sí las cosas tienen porque tomo de las flores que tienen perfume le concentro en alcohol y luego siento el perfume y entonces una persona que tiene perfume es agradable claro es un signo a veces también de dominación pero es parte del arte y estos son capítulos del campo estético que atraviesa toda la vida cotidiana pero y ya veremos ese atravesar la vida cotidiana es también la posibilidad que un campo domine a otros y que un mismo campo se cinda y un tipo de belleza domine a otro tipo de belleza y eso ya es una estructura ética la dominación estética y alguien que ve la vida desde un cierto estilo de belleza puede ser profundamente humillado y destruido cuando otro considera su modo de belleza como algo feo horrible naco por el racismo por el dominio cultural y hasta por la riqueza económica y política y entonces ahí entramos a tener que liberar la belleza de el otro la otra la otra cultura la otra pueblo la otra clase la otra raza la otra edad y tener una visión más universal de la belleza eso es lo que yo denomino estética de la liberación y por eso hay que decir algo así como tenemos que lograr un mundo más bello para todos pero en primer lugar para aquellos que son considerados feos los pobres y tenemos que recuperar la belleza del mundo de los pobres en nuestro mundo indígena de la mujer dominada de los viejos y de muchos mundos excluidos ya lo veremos por hoy terminamos aquí la clase que ya vamos avanzando en el curso y espero poder escribir para que ustedes lo lean hasta luego nos vemos